Hola, soy Adelaida, te acompaño en tu crianza para que puedas disfrutar cada día de tu maternidad. Hoy vengo a explicarte por qué es muy importante que te centres en las soluciones en lugar de estar pensando constantemente en el problema. Es verdad, ha sucedido algo, te has tenido que enfrentar a una situación comprometida, has cometido un error, te has equivocado, ya está. Esta situación comprometida ya ha pasado. Transita el dolor, que tengas que transitar toda la emoción, pero no te quedes regodeándote en ese sufrimiento. Déjalo estar. Y para eso es importante el poder enfocarnos en las soluciones. Para ello puedes hacerte diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué vas a hacer para solucionarlo? ¿Podrías haber hecho algo diferente? ¿Cómo vas a afrontar una situación parecida si se vuelve a repetir? Toma perspectiva, mira diferentes puntos de vista, pide ayuda. Recuerda que en el momento que hiciste lo que hicieras, hiciste lo mejor que sabías con los recursos que tenías, con la información que tenías. Así que ya está. Aprende de esto que ha sucedido. Y enseña a tus hijos y a tus hijas a que también se enfoquen en las soluciones. Le estarás dando toda una lección de vida a tus hijos. Te lo aseguro.